Refiere Ramón Herrera que el tema es conocido por la institución, pero aunque al reconocer que esa entidad tiene competencia en las situaciones ocurridas en las carreteras, es a la gobernación civil y al ayuntamiento en la zona que le compete regular la situación. Dice que esto causaría un impacto social, por lo que se deben buscar alternativas ante la misma. Ellos están poniendo en peligro la vida de ellos y la vida de otros. Son que eso hay que tratarlo tanto como con nosotros, con Mora Pública, como con Dalton. El alcalde de Paya, sobretenencia Paya. Ellos tienen que estar antes de la acera. Ellos no pueden estar ni en la acera. Porque hay un derecho de vía que así como nosotros le solicitamos que abra una gas, una extracción de combustible o abra un parador, de que tiene que respetar el derecho de vía, así mismo tienen ellos, aunque sean vulneros, que respetar el derecho de vía, y más cuando un derecho de vía, que lo que nos da es protegiéndole a ellos su vida. Pero había noticias, da estricto seguimiento a las medidas a tomar para que esa problemática pueda ser resuelta y que las autoridades asuman su rol en la regulación de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!